Hoy quiero darle la bienvenida a nuestra gran amiga Mabel Katz en Los Ángeles, un abrazo desde aquí Mabel, cuánto tiempo y qué bueno que siempre, así sea, virtualmente nos acompañes en este diario para que nos dejes todas esas enseñanzas tan valiosas de vida. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí otra vez, realmente ha pasado mucho tiempo y siempre es un gusto compartir contigo y tu audiencia. Y sabes que te voy a proponer el tema del día de hoy, es cómo manifestar desde el punto en el que estamos, porque mucha gente habla de frecuencia, de vibración, de sanar, de hacer una cantidad de cosas antes de manifestar. Y estoy segura que como seres humanos que tenemos tantas herramientas tan poderosas, obviamente con el co-creador y con este deseo que tenemos de hacer realidad nuestros sueños del corazón, pues podemos hacerlos en cualquier momento de la vida, pero para eso existen, no sé si llamarla condiciones, herramientas, protocolos, no sé. ¿Qué nos dices tú? Bueno, nosotros en Ho'oponopono sí las llamamos, ¿no es cierto?, herramientas, pero creo que la herramienta más poderosa que tenemos son nuestros pensamientos. Estoy segura que tú estás de acuerdo conmigo, que depende de lo que pienses, depende de cómo actúes en base a ese pensamiento, ese sentimiento, es tomar esa responsabilidad de que somos nosotros atrayéndolo. Hasta que nosotros no tomemos responsabilidad y sigamos culpando o quejándonos o pensando que algo tiene que cambiar afuera primero, no lo vamos a lograr, ¿no? Tú sabes, tengo una campaña de paz mundial que dice paz interior es paz mundial, o sea, hasta que nosotros no estemos en paz, el mundo no va a estar en paz. Entonces, ahora es como que sí nuestro mundo ha cambiado. Desde la primera vez que nos reunimos, Diana, en presencia ahí en Colombia, ¿no es cierto?, el mundo es muy, muy diferente ahora. Total. Y lo más importante es eso, conectarnos con nosotros mismos, saber de nuestro poder, dónde está realmente y cómo nosotros mismos podemos cambiar nuestra realidad y lo que manifestamos. No digo que es fácil, aún cuando mis primeros libros se llamaron el camino más fácil y yo digo que Ho'oponopono lo es, entiendo que no es fácil practicarlo porque estamos adictos a quejarnos y a culparnos, ¿no es cierto?, o ver o esperar inclusive, o a vernos como víctimas. Mabel, ¿cómo empezar a aprender a pensar? Porque es que los pensamientos finalmente son los que empiezan a crear nuestra realidad y no sabemos pensar porque estamos como atrapados en los mismos pensamientos, en lo que hemos visto a nuestro alrededor, en las noticias que nos dan todos los días, en las conversaciones muchas veces, lo pongo entre comillas negativas. Entonces, aprender a pensar, como tú lo dijiste, yo creo que es de las cosas más importantes que debemos aprender como seres humanos, ¿verdad? Definitivamente, tocaste un punto, o sea, en este momento no se pueden mirar las noticias, si realmente quieres manifestar, si quieres cambiar tu vida, no mires las noticias, definitivamente, porque hay una venta de miedo impresionante, ¿no es cierto?, entonces imposible hacerlo a través de eso, de esas noticias. La noticia aquí es que yo puedo decidir a qué parte mía le doy el poder, ¿no? Bruce Lipton dice, caminamos con dos antenas, entonces tú dices, ¿cómo aprendo a pensar? En realidad es desaprender a pensar, porque cuando piensas utilizas una parte tuya muy limitada, una parte tuya que crees que sabe, pero justamente es la que te lleva al pasado, al futuro, no te deja estar presente, te desconecta totalmente de tu verdadera esencia. Entonces, yo hablo mucho soltar y confiar, cuando sueltas y confías, por ejemplo, lo primero es estar alerta, darte cuenta que estás pensando, te tienes que dar cuenta de que te estás enganchando con tus propias historias, que estás inventando, ¿no es cierto?, y que tú misma le agregas, ¿no es cierto?, y le pones todavía más melodrama, digamos. Entonces, tú mismo tienes que poder parar eso, y la forma de pararlo es primero darme cuenta, observarlo, y por ahí decirle gracias, pues estoy ocupada. ¿Para qué? Para poder alinearte con esa parte tuya que sabe. Empezar a escuchar es importante, más que pensar, pero si yo no me doy cuenta que soy yo misma, y yo no me doy cuenta que soy la única que puedo parar eso, mi vida nunca va a cambiar. Entonces, la clave está en no engacharte con tus pensamientos malucos, entre comillas, y son malucos, porque cuando tienes un pensamiento que te atormenta, inmediatamente la química de tu cuerpo cambia y te sientes mal. Es que sientes hasta latidos del corazón más rápidos, dolor de estómago, es como que fuera una sensación de desmayo cuando empiezas a imaginarte una cantidad de escenarios de las cosas malucas que te pueden pasar en la vida. Mira, exactamente, todo lo que dices estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes una de las cosas que tenemos que hacer? A veces, como yo le digo a la gente, aunque sea ponernos las manos en el corazón, para poder bajar nuestra tensión, ¿sabes? Desde esa mente maluca, ¿no es cierto? Al corazón, porque de alguna forma Dios, el universo, el cosmos, esa fuerza invisible, poderosa, pero que sí existe, se comunica muchas veces a través más del corazón que de la mente. Entonces, a veces es bajarle un poco, a veces es prestarle más atención a cómo se siente en el cuerpo, el cuerpo no miente. Entonces, y no, y por ejemplo, dejar de escuchar lo que los demás te cuentan, dejar de engancharte en conversaciones que no suman y al contrario que restan, fijarte qué tipo de compañías, qué es lo que escuchas, como decíamos las noticias. No, ahora, por ejemplo, hay tantos programas como el tuyo, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde puedo encontrar, donde me puedo empezar a dar cuenta o puedo empezar a cambiar, ¿no? A cambiar hábitos, cambiar formas de pensar justamente o eso, conectarme con una parte más sabia que está dentro de nosotros. No hay nadie afuera que sabe, ¿no es cierto? Nosotros únicamente sabemos qué es lo que es para nosotros, qué resuena. Eres de las grandes maestras del Hoponopono, y ahorita que mencionabas esta palabra tan importante para cualquier proceso en la vida, sanar. ¿Eso nos ayuda a sanar realmente? Y me refiero a cuando tenemos esos pensamientos que nos causan angustia, cuando tenemos ansiedad por la vida, cuando tenemos dolor por el pasado, cuando sufrimos por las diferentes circunstancias. ¿El Hoponopono nos ayuda realmente a sanar? Porque por aquí empieza todo, sana tu vida, sana tus memorias, sana tu interior y empiezan a cambiar también tus pensamientos. ¿Cómo es este proceso, Mabel? Mira, a través del Hoponopono es como cuando tú te alineas con esa parte tuya, sabia, esa parte puede borrar, puede trabajar en tu subconsciente. Muchas de las cosas que manifestamos están a nivel subconsciente, por eso a nosotros nos cuesta tomar responsabilidad. Eso no nos hace malos ni pecadores, simplemente responsables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a trabajar en las memorias, vas a la causa, ¿no es cierto? Entonces definitivamente sanas. Porque hay muchas cosas que son, como decimos, no sé, no me acuerdo en Colombia si le dicen tirita, curita, el band-aid, ¿no es cierto? Es ponerle, pero esto es ir a la raíz de qué es lo que está dentro mío que está trayendo esto. Otra vez, no porque soy mala, sino porque es una oportunidad para sanar. ¿Realmente quiero sanar o quiero seguir repitiendo? Eso es lo que necesitamos decidir. Porque si no, lo voy a seguir repitiendo. Va a seguir viniendo diferentes circunstancias, diferentes personas, diferentes escenarios, pero se me va a seguir repitiendo. Si yo, por ejemplo, me quiero ir de una relación abusiva o me quiero ir de un trabajo, si voy a pensar que es el otro, ok, yo me voy, está bien, por supuesto, no tengo por qué tomar el abuso. Pero si no tomo responsabilidad de que yo lo atraje, lo voy a volver a traer. Porque no sané, porque me fui, pero culpando que era el otro. Por eso me fui, por eso lo dejé. Entonces, hay que preguntarse, ¿realmente quiero sanar o solamente quiero tener razón? O sea que cuando repites un patrón, hablemos de las relaciones, que es el caso que tú pones en este momento, repites el patrón, solamente cambia el nombre y el físico del individuo o de la mujer, es porque todavía no ha sanado, así creas que ya hiciste toda una escuela en este ámbito. Sí, mira, mientras estemos acá, todos estamos aprendiendo, ¿no es cierto? O cosas que tenemos que justamente sanar en nosotros. Pero sí, definitivamente, porque si te vas culpando, el universo te va a volver a traer como esa oportunidad de sanar, ¿no? Entonces te la va a traer otra vez en otro jefe, te la va a traer en otra pareja. Y vas a decir, pero ¿cómo yo siempre atraigo estas cosas? Y a veces cuando se repite, bueno, porque ahí sí el intelecto se da cuenta y dice, bueno, a lo mejor sí soy yo que lo estoy creando o atrayendo. Eres una convencida de que creamos la realidad y te hago esta pregunta junto a ¿por qué palabras tan poderosas del Hoponopono que nos has enseñado como lo siento, perdóname, te amo, gracias, tienen tanto poder sanación y curativo en nuestra vida? Dos preguntas en una, Mabel. Sí, sí, sí. Bueno, primero aclarar que yo uso el gracias y el te amo solo, no lo siento, perdóname. O sea, que utilizo mucho suelto y confío, no importa porque tenemos muchas herramientas, ¿ok? Y cada uno tiene que hacer la que resuena justamente o hasta pueden cambiar o cada uno puede obtener la suya propia. Pero lo importante, ¿qué es lo que hacemos ahí? Es lo que te decía antes, me doy cuenta que soy yo y lo paro. No le doy el control y el poder. Cuando tú repites algo, estás como cortando, no es la palabra, interrumpiendo un patrón. Ese patrón que tenemos de inmediatamente juzgar, de inmediatamente tener opiniones, de inmediatamente culpar. ¿Entiendes? O sea, vamos a eso inmediatamente. Eso estamos en automático. Entonces, si estoy consciente, voy a elegir justamente soltarlo. Y las herramientas de Ho'oponopono es una forma de soltar, de parar justamente todo eso. Por ejemplo, el corazón siempre reacciona primero. Inclusive el corazón sabe lo que va a pasar antes que la mente. Entonces, una vez estaba leyendo a Michael Singer, La liberación del alma, y él, por ejemplo, dice que una vez que lo sientes en el corazón, no dejes que te llegue a la mente. No llegues al melodrama, porque la mente ya lo va a hacer más grande y todo. Tú comentaste situaciones de miedo, situaciones de ansiedad y cosas así. Yo voy al sueldo y confío, sueldo y confío, sueldo y confío, sueldo y confío. Lo que hago es interrumpir ese patrón, no dejar que mi mente me cuente historias o me lleve a un futuro tétrico, ¿no es cierto? O adelantarme a cosas. Por ejemplo, hay gente que va a, tiene un juicio, gente que tiene que pasar por una operación. Y yo lo primero que les digo, les digo, estate presente. No vayas a pensar el día que me van a operar y que va a pasar el día del juicio, porque yo voy a decir y el otro. Es decir, vayan en blanco, agarradas de la mano de Dios, ¿no es cierto? Sabiendo que no están solos y vayan como niños pequeños a ver qué es lo que va a pasar. Y sabiendo que son oportunidades. Para mí esto es como una filosofía de vida, una forma de ver los problemas de una forma diferente. Y definitivamente cuando estás más presente, más alineada, cuando inclusive estás más en paz, las cosas te empiezan a venir, es como si tuvieras suerte. El Ho'oponopono entonces es como una herramienta que sirve para detener esos pensamientos y esas películas que te haces constantemente. Y claro, mira, es que lo explicas de la mejor manera. Cuando estoy pensando y haciéndome la película catastrófica y empiezas a repetir las palabras te amo, te amo, lo siento, perdóname. O soltar y fluir, soltar y fluir. Estás cortando, estás aprendiendo a pensar. Eso es aprender a pensar. A dar, a dar, es muchas cosas. Es una forma de dar permiso a otra parte tuya que sabe que tiene las soluciones, que te puede ayudar, que te puede proteger. Es una forma de darle permiso a esta parte tuya que sabe a que borre esa memoria que puede estar en el subconsciente, que es la que está trayendo esa situación, circunstancia, persona en tu vida. Y es otra vez, como dije antes, una forma de estar más presente y poder estar protegido y guiado. O sea, queremos más que nos guíe esa otra parte nuestra, sabia, y no el intelecto. O sea, parar un poco ya el intelecto sabiendo que no tiene toda la información, que es una parte muy limitada nuestra. Y es la que estamos escuchando todo el tiempo. O sea, que cuando un pensamiento llegue a mí, ese pensamiento no me está haciendo bien porque nuestro cuerpo nos muestra cuando un pensamiento no nos está haciendo bien. Y también más adelante porque tampoco vemos manifestar las cosas que queremos en la vida. Es ahí donde debo detenerme, elijo detenerme y replantear como toda esa película, como todo ese chip. Sí, pero voy a agregar algo más también. ¿Por qué digo suelto y confío, por ejemplo? Porque sí, ahí ya soltaste, ¿no es cierto? Pero ahora tienes que confiar aún si las cosas no se te dan como tú quieres o cuando quieres. Porque cuanto más sueltas y confías, cuanto más le muestras al universo que confías, es impresionante cómo el universo va a trabajar para ti. Entonces, también debes confiar. Otra vez, ¿no? A veces dice la gente, se pone peor, pasa esto. Algunos ven milagros y me encanta cuando me lo cuentan. Pero yo siempre les digo a la gente, no siempre es así y no todo el tiempo es así. Y eso no quiere decir que no funciona, al contrario. Pero por eso debo seguir confiando. Debo seguir adelante soltando y confiando. Cuando se repiten estas palabras, estoy segura y de acuerdo contigo que ocurre en magia. Todo el tiempo, soltar y confiar. Pero hay gente que confunde. Entonces, ¿pero para qué voy a hacer planes? ¿Para qué voy a tener proyectos? Yo sé que esto te lo han preguntado muchas veces. ¿Para qué voy a planear cosas en mi vida si yo simplemente confío en el universo y que pase lo que tenga que pasar? Claro, claro, por supuesto. Mucha gente, Diana, piensa que nosotros no hacemos nada. Que me quedo todo el día, ¿sabes? Así, con los brazos cruzados, esperando que me calle, ¿no es cierto algo? No, sigo tomando decisiones, sigo tomando acción, pero al soltar esta parte, al parar esa parte, tengo muchísimas probabilidades de tomar acciones, de pensar diferente, de actuar diferente, porque me está guiando otra parte mía. Estoy permitiendo inclusive que esa parte mía me abra puertas, o me cierre algunas que ya no tengo que dar vueltas, ¿no? En círculos viciosos. Entonces, esa es la idea. Pasan muchas cosas cuando sueltas, ¿no es cierto? Muchas cosas que el intelecto nunca las va a apreciar, ¿no? Porque el intelecto te va a decir, ¿cómo vas a soltar? ¿Cómo no le vas a contestar? ¿Cómo no te vas a enganchar? Viste, nosotros siempre decimos, los problemas no son el problema, es nuestra reacción al problema, ¿no? Siempre estamos resistiendo, lo que resistimos persiste, etc. Es tiempo de despertar y tú lo sabes, yo sé que esto lo sabes muy, muy bien, ¿sabes? Porque las cosas no creo que se pongan mejor. Sí se van a poner mejor, pero antes de ponerse mejor, por ahí se van a poner un poquito peor. Entonces, esto es, ¿cómo te puedo decir?, ese salvavidas, ¿no es cierto? No lo busquen en otro lado, no digo solo juego monopono, no me refiero a eso, pero búsquenlo en su trabajo interior, búsquenlo en crecer interiormente, en la espiritualidad. No lo van a encontrar y ese va a ser nuestro salvavidas, realmente. No lo busquen en otro lado porque no está. ¿Y cómo no dejarnos contagiar de todo lo que pasa alrededor? Ahorita nos diste una muy buena recomendación, pero de todas maneras en los grupos, donde estás, en los ambientes que frecuentas, cuando tienes que ir a trabajar o hacer algo, alguna parte, pues escuchas esas conversaciones que muchas veces te perturban, porque es que a veces nos perturban, no lo podemos negar. ¿Qué puedes hacer ahí con ese poder interno que tienes? Mira, la otra vez escuché a alguien que dijo que los que sabemos lo que realmente está pasando en el mundo, vivimos una doble vida y no es fácil, ¿no es cierto? Porque estamos aquí, estamos hablando, ¿no es cierto? Pero sabemos que están pasando muchas cosas en el mundo que tal vez son en contra nuestra, ¿sí? Entonces, lo mejor que podemos es sí estar informados, pero soltar. Es lo que te digo, soltar y confiar. Por ejemplo, yo digo, tengo que confiar que voy a estar en el lugar correcto, en el momento perfecto, con la gente adecuada. O sea, no me puedo enganchar con el miedo. ¿Está bien? Entonces, por supuesto, está la preocupación. Sí puede estar el miedo, pero no le doy el control. Entonces, en esos momentos es seguir tomando acción, es momento, ¿no es cierto?, de prepararnos mejor, de estar mejor nosotros mismos. A lo mejor tenemos que tomar ciertas decisiones. En fin, pero dejándonos guiar puede ser mucho más fácil. Yo realmente sí confío en eso. Yo confío que voy a estar en el lugar correcto en el momento perfecto, porque si no, ya no viajaría, ¿entiendes? Ya no me subiría a un avión. En fin, no haría muchas de las cosas teóricamente. No comería, porque ya sabemos que en la comida hay muchas cosas que no son para nuestro bien. No tomaría agua, porque sí que tienen cosas. ¿Me explico? Entonces, vivimos en un mundo muy, muy especial. Por eso a mí todo esto del juego ponopono y al haber encontrado la espiritualidad, es lo que realmente me ayuda a poder seguir adelante, ¿no? Y poder seguir ayudando o cambiando vidas. ¿Viste? El común denominador es cuando la gente me dice, me cambiaste la vida. Y entonces a veces digo, bueno, tengo que seguir, no puedo dejar esto. Soltar y confiar de alguna manera es no conectarte con tanta información, con tanto conocimiento, podría decirse así, con conocer tantas cosas, como lo dices tú, que están pasando en el mundo. Claro, es como que me informo, pero no me engancho. O sea, ¿viste? Entonces ahí digo, sí, para mí estar informado es muy importante para no tomar decisiones equivocadas en este momento que pueden ser contra nuestra. Pero suelto y confío, suelto y confío. O sea, no me quedo enganchada, ¿no es cierto?, en lo que puede llegar a pasar, lo que están haciendo, lo que van a hacer o cosas así, ¿no es cierto? Sino que digo, suelto y confío y sé que voy a estar protegida. Buscar esa protección también, divina, y en lo que creas es bien importante porque te sientes amparado, ¿verdad? Sí, yo creo que eso te da mucha paz, ¿sabes? Porque si no, sí es un mundo de miedo en este momento. Entonces, sí, y yo siempre dije, la paz y la felicidad antes que la abundancia, porque si estás en paz y eres feliz, la abundancia siempre viene, el dinero sigue al amor, vibra como el amor, ¿no es cierto? Para mí, por ejemplo, encontrar mi pasión y mi propósito me cambió la vida. Yo no lo estaba buscando, yo preparaba impuestos, era especialista en impuestos en Los Ángeles, me iba muy, muy bien. Yo no tenía problemas económicos tampoco. Pero, bueno, pero encontrar tu pasión y todo eso también es como, como a mí me pasó, ¿cómo te podría decir?, como accidente, porque no era que lo estaba buscando. Siempre me encanta ayudar a la gente a conectarse con eso, porque sé que si hacen lo que aman no van a tener ningún problema, van a, otra vez, van a estar en el lugar correcto, en el momento perfecto y van a tener todos los recursos que necesitan, que no se tienen que preocupar. Yo quiero que le regales o que nos regales a todos tres recomendaciones que te han servido para tu vida misma, para crear, para manifestar, para vivir más tranquila, para vivir en felicidad, para vivir en paz. Y al mismo tiempo de esas miles de personas que asisten a tus talleres, que siguen tus recomendaciones y que tú veas que han funcionado sí o sí. Bueno, creo que tengo muchas, pero a ver, a ponerte primero. Yo eso lo aprendí y es, si tú no estás bien, nadie va a estar bien. Entonces, la era del sacrificio se terminó. Si tú eres una madre feliz, tus hijos van a ser felices. Eso es lo único que quieren, tener una madre feliz. Lo que los otros opinan de ti no es importante. Lo importante es lo que tú opinas de ti. No es cierto, otra vez ponerte primero. Perdonar porque ya no te castigues más. No es cierto, lo que pasó, pasó. Y ahora estás en otro momento, deja de dormir con el enemigo, digamos. No es cierto, y no te castigues más. Y yo agregaría una cuarta, es que no estás solo. El saber que no estás solo, o sea, también eso da mucha, mucha paz. Ay, total, el sentirse protegido, acompañado, como decía ahorita, amparado, te da mucha fortaleza y te da mucha seguridad para soltar y para confiar. Mabel, cuando estás en proceso de cambio, pues muchas cosas empiezan a transformarse a tu alrededor. Pues dejas esos viejos amigos, ya no eres compatible con mucha gente, a veces se acaban relaciones, sales del trabajo. ¿Cómo asumir esos momentos de pérdida y duelo? Porque de todas maneras, así estés avanzando y estás avanzando, duelen porque duelen. Claro, claro. Creo que tiene que ver con trabajar esa fundación, esa base en nosotros. Esas cosas te doblan, viste que somos como los árboles, ¿no? Te doblan, te tuercen, pero tú vuelves a tu centro, ¿no? Esa gente que se va, tal, no era buena para vos en el primer lugar. Tú pensabas, ¿no?, que eran buenas. Entonces, el no necesitar a los demás, por ejemplo, eso también, ¿no? Esa necesidad que nosotros tenemos de aprobación o esa codependencia, ¿no es cierto?, con la gente. Entonces, sí, mira, si tú te vuelves una persona feliz, hay gente que no le va a gustar. Tú tienes que tomar una decisión, ¿a quién quieres realmente alrededor tuyo? ¿A los que realmente te quieren como es, te van a aceptar como eres o todavía tienes que seguir siendo alguien que no, ¿no es cierto?, o alguien diferente para que te acepten? Porque eso es buscar la aceptación afuera. Entonces, cuando ya no lo necesitas y no estás codependiente de lo que piensan los demás, sí hay muchos que se van a ir. Si no les discutes, si no te enganchas, ¿no es cierto?, con las cosas, se van a aburrir y se van a ir. Hay que elegir, hay que elegir. Elijo mi paz, elijo ponerme a mí primero o voy a seguir complaciendo, siendo lo que los demás esperan de mí, ¿no es cierto?, y complaciendo. Pero eso nos hace muy infelices. Por eso, sí hay decisiones que hay que tomar. Hay veces que los demás las van a tomar por nosotros. ¿Y qué es lo que te digo? Sí, sí van a ser golpes, van a ser dolores, pero aparte, cuán largo el dolor lo determinas tú. Antes hablé de la curita, la tirita, ¿no es cierto?, el band-aid. Mira, nosotros todos tenemos eso que nos vamos sacando de a poquito. Sabes que estás en una relación que no va y te va de a poquito, ¿no? Años y años, o dejar un trabajo, o tomar ciertas decisiones. Mira, es mejor que la sacas de una y listo. Ya sabes que va a doler, pero ya pasó, ¿no es cierto? En cambio nosotros lo estiramos, lo hacemos más drama. No es necesario. Ay, así es. No vinimos a sufrir, sí vinimos a aprender, vinimos a reparar errores por ahí de otras vidas, o sea, cosas a definitivamente a crecer, pero no por eso vinimos a sufrir o no tener lo que necesitamos en el momento. ¿Ok? Siempre que estés presente vas a tener todo lo que necesitas. Herramientas, como siempre nos entregas, Mabel, espero que estas conversaciones sean más seguido y que cuando vengas a Colombia nos podamos dar ese abrazo y podamos compartir estos temas que realmente nos ayudan a abrir la mente y el corazón tan bella. Muchas, muchas gracias por separar este espacio en tu agenda. Si me permites, voy a invitar a la gente a mis redes, bueno, que vayan al calendario más que nada, porque sí hay oportunidades a nivel virtual, presencial, hay muchas cosas que ofrezco justamente para ayudarlos a pasar todo lo que está pasando en el mundo de una forma mucho más fácil. En tus redes siempre van a tener la información de los próximos talleres, todo el tiempo estás haciendo para la tranquilidad del mundo entero, se pueden hacer online y siempre están conectadas con Mabel a través de sus redes sociales. Muy bien, Mabel, seguimos conectados. Te mando un beso gigante, gracias siempre por estar. Simplemente para todos, bendiciones. Bendiciones para ti, gracias. Adiós. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Gracias por abrir su mente y su corazón. Chao. Recuerda que el que sueña vive y el que vive llega lejos.